Para que lo entiendan, es algo como... Nico, Nico, ni... Haré su corazón latir, Nico, Nico, ni... Mi nombre es Izawa, Nico, Nico... Recuerden que los amo, Nico... Entendieron... Recuerden que... ¿Cuál era? ¿Cuál era la línea? Mi nombre es Izawa, Nico, Nico... Necesito agua... Nico, Nico... Esto es ridículo, estoy destrozando mi garganta... Hacer voces demasiado agudas, es muy difícil para mí...